Ahí está, ahí está, ahí está. Ahora sí. Y ahora sí. Y acá. Dice, en el número 5, dos barriles contienen cantidades distintas de vino. Si 4 litros del primer barril se vierte al segundo, este contiene el doble del número de litros del primer. Profesor, habla. ¿Sí? Profe, ¿usted sabe cuánto litro tiene el primero? No. ¿Usted sabe cuánto litro tiene el segundo? No. Pero si es algo. Que si paso 4 litros del primer recipiente al segundo, este segundo tiene el doble de litros del primero. Ah, ya voy a comenzar ahí. Profe, si usted parte de eso, ya salió el problema. Él tendría el doble del primero. Pero va a tener el doble siempre y cuando del primero se pase cuántos litros. O sea, realmente al inicio, ¿cuánto tenía él? X más 4. ¿Y él tenía cuánto? 2X. Claro, profe. ¿Por qué 2X menos 4? Porque de acá extraes 4 litros, te quedas con cuánto? Con X. Y esos 4 litros le pasas a él y él se queda con 2X. Y él te trae el doble de lo que tiene. O sea, lo que realmente tiene cada uno, lo real, es esto. Él tiene X más 4 y él tiene cuánto? 2X menos 4. ¿Qué dice luego el problema? Si 8 litros del segundo se vierte en el primero, a ver, ¿qué pasaría si yo paso 8 litros para acá? ¿Tendrías cuánto? X más 4 más los 8 litros que te van a pasar. ¿Sí o no? Eso es lo que tendrías. Realmente. Y acá te quedaría 2X menos 4 menos los 8 litros que voy a extraer del segundo recipiente para el primero. ¿Tengo o no tengo razón? ¿Ya? ¿Qué ocurre en ese momento? Este contiene los 4 quintas partes del segundo. O sea, lo que tiene el primero serían los 4 quintos de quién? Del segundo. ¿Por qué? Simplemente será cuestión de operar presión. Claro, pero lo que tiene el primero serían los 4 quintos de lo que le tiene el segundo o lo que le queda al segundo. ¿Tengo o no tengo razón? A ver, espera y dime cuánto vale X. Dice, ¿qué cantidad de vino hay en el segundo barril? O sea, tiene que hallar X y multiplicarlo por 2 menos 1. A ver, espera. ¿A ver tendrías cuánto? X. ¿Cuánto vale X? 4. ¿X vale 4? Ajá. A ver. Está loco. O está bien. No, me queda de presión. A ver, vamos a operar. A ver, 5X más 12, ¿sí o no? 12 por 5. 60, ¿no? Sí. 60, creo. Sí. A ver, vamos a ver un ratitija. Acá es 8X menos cuánto? Menos 12, ¿sí o no? Por 4 menos 48. Esto pasa a sumar, ¿qué sería? Pasa a sumar, ¿sí o no? Oye, no quiero que te haya pasado a restar y digas 12 igual a 3X. No, ¿sí o no? Si está con signos menos, pasa a sumar. Sería 108. Y esto pasa a restar 3X. 108 entre 3, X igual a 36. Profeta. Pero eso no me piden. Me piden, ¿qué? ¿Cuánto litro tenía, qué? El segundo, ¿no? Ah, realmente el segundo, ¿cuánto tiene? El por él sería 2 por 36. 72. Menos 4. 68. 68, ¿qué? 1.2. Y eso sería tú la respuesta en la pregunta número 5. ¿Se entendió? Sí. 6. Dice, al lavarse una pieza de A metros de largo, ahí está, A metros de largo y B metros de ancho. Se encoge las dos partes, en dos séptimos, su largo. Oye, dos séptimos de largo. Y un noveno de ancho. Profe, si se encoge, ¿qué voy a hacer yo? Dos séptimos, ¿no? Entonces a él le voy a poner 7K para que sea múltiplo de 7 y tenga dos séptimos. Profe, acá me habla de un noveno. Le voy a poner entonces 9 por una variable. ¿Cuál es la igualdad? 9, D. ¿Te parece? O sea, dice claramente el problema. Se encoge dos séptimos de su largo. Oye, si se encoge dos séptimos de su largo, ¿cuál sería el nuevo largo? 5K, ¿sí o no? Profe, ¿por qué? No entiendo. Oye, los dos séptimos de 7K. Séptima, séptima. Séptima, séptima, ¿cuándo es? Profe, ¿2K sí o no? 2K. 7K menos 2K. Ah, profe, ¿y lo que se está encogiendo cuándo sería? 2K. 7K menos 2K. Esto sería el nuevo, ¿sí o no? El nuevo valor. ¿De quién? Del largo. Luego dice, con respecto al ancho, ¿cuándo se encoge? Y en un noveno, su ancho. Oye, ¿la novena parte de él cuándo es? 1K. Ah, ¿qué sería cuándo? 8K. O sea, las nuevas dimensiones serían 5K con 8K. Y acá serían lo que realmente es, lo real es 7K y 9K. ¿Qué dice el problema? Si ahora queda una tela cuadrada de 6.400 metros. Oye, tela cuadrada, ¿cómo son sus lados? Congruentes. ¿Cuál iguales? Oye, congruentes. ¿Sí saben la diferencia? ¿Por qué no? ¿Cuál es la diferencia entre congruentes y que sean los lados iguales? Los lados del cuadrado no son iguales porque sus lados no ocupan un mismo espacio. Pero sí tienen una misma longitud. Por lo tanto son congruentes nada más, amiguitos. ¿Ya? No son iguales. ¿Ya? Este lado y este lado del cuadrado no ocupan un mismo espacio. Abre. Profe, entonces hay que tener cuidado, ¿va? ¿Y a qué más? Profe, pero si tiene 6.400 metros cuadrados de área, ¿cuánto va del lado? ¿Ocho? ¡Ochenta! Si es 6.400, opción. ¡Ochenta! O sea, quiere decir que en ese momento el largo es igual al ancho y este es igual a... ¡Ochenta! Profe, ¿por qué son iguales? Porque es un cuadrado. Los valores acá numéricos serían iguales, pero los lados del cuadrado son congruentes. ¿Ya, profe? Dale, ¿cuánto vale T? ¡Diez! Acá vale T, vale 10. ¿Cuánto vale K? ¿K vale 10Y? Es simplemente dividir, ¿no? 80 entre 5 y 80 entre 8. Ya has hallado K y has hallado T. ¿Qué te pides allá? Indica el valor de A más B. Oye, ¿cuánto vale A? 16 por 7. 16 por 7, ¿cuánto sería? 112. 9 por 10. Haz un esfuerzo. ¿Cuánto vale esto? Es que se duerme ya. ¡Ah! Tú le dices. 112 más 90. ¡Habla! 112. 112. 112. Ya, ¿cuál es tu clave, mi hija? En A. En A. ¿Ya? Pregunta número 7. A ver, vamos a moverlo para acá. A. ¿Qué pasa? A ver, pregunta número 7. Dice, con el dinero que tuve, compré un artículo y observé que el dinero que no gasté, lo que no gasté, es los cuatro tercios de lo que gasté. Ese es otro problema. Por lo tanto, yo puedo decir que lo que no gasté, es a lo que gasté, ¿cómo? Habla, habla, habla. Como cuatro es A. Como cuatro es A. Ya. Pero, ¿le puedo poner K o algo más? Pero voy a seguir leyendo. ¿Qué parte de lo que me queda debo agregar para tener el doble de lo que tuve inicialmente? Ah, ya, profe. Le voy a poner una constante K. Le voy a poner 4K y 3K. Oye, ¿qué es lo que me queda? ¿Lo que yo gasté o lo que no gasté? ¿Cuánto es lo que no gasté? 4K. Mira. 4K es lo que yo no gasté. Profe, ¿qué me estás pidiendo a mí? ¿Qué parte, qué parte de lo que me queda debo agregar para tener el doble de lo que tuve inicialmente? Oye, esto es lo que te queda a ti encima. 4K. ¿Cuánto tenías inicialmente? 7K. ¿Cuánto es el doble? 4K. ¿4K? 14K. Muy bien. Oye, ¿tú quieres el doble o no? 14K. ¿Pero cuánto tienes? ¿Cuánto te falta? 10K. ¿Sí o no? ¿Qué número por 4 te da eso? A ver, profe. Oye, ¿qué fracción te da? A ver, otra vez. Profe, repita, por favor. ¿Cuánto tenías inicialmente? ¿Todo? 7K. ¿El doble? 14K. ¿Cuánto te queda? ¿Cuánto te falta? 10K. Ya pues, ponlo así. X por esto tiene que ser igual a lo que tú estás buscando. ¿10K o no? ¿Cuál es la fracción? Ya está pues. Esa es tu respuesta. La clave sería la C. ¿Se entendió? ¿Qué parte de lo que me queda, qué parte de lo que me queda debo agregar para tener el doble de lo que tuve inicialmente? ¿Cuánto es lo que tuve inicialmente? 7K. ¿Cuánto es el doble? 14K. Oye, a ti te queda 4K. ¿Cuánto le falta a 4K para hacer 14K? Bien. Y entonces, tú dices, ¿qué fracción de lo que te queda te resulta 10K? 5 medios. Entonces, ¿qué parte sería? 5 medios de lo que me queda. La clave sería la C. 8. Dice, después de haber perdido sucesivamente los 3 octavos de su herencia, 1 noveno del resto y 5 doceavos del nuevo resto, una persona herida adicionalmente 60.800 soles. Y de este modo, la pérdida se reduce en la mitad de su fortuna inicial. ¿A qué cantidad siente dicha fortuna inicial? Profe, ¿ustedes saben cuál era inicialmente? No. No. Al inicio, yo voy a decir que esta persona tiene ¿cuánto? X soles. Ya, X soles. Ya, profe. Ahora, ¿qué hago? Dice que al inicio, ¿cuándo pierde? Dice, pierde 3 octavos. Si pierde los 3 octavos, ¿cuándo te queda? Los 5 octavos. Profe, ¿usted cómo lo sabe? Sería 1 menos lo que acabas de perder, ¿sí o no? Sería ¿cuánto? Los 5 octavos. Ah, profe. Me quedan los 5 octavos de mi herencia. Luego, ¿cuánto pierde, hijo? Un noveno. Oye, pierde un noveno. ¿Qué fracción te queda? 1 menos un noveno, ¿cuánto es? Los 8 novenos. Ah, profe. Ahora me quedan los 8 novenos de este nuevo resto. ¿Sí o no? ¿Está bien o no? Y luego, dice, ¿cuánto pierdes? Los 5 doceavos. Oye, pierde los 5 doceavos. 1 menos 5 doceavos. ¿Qué te queda? 7 doceavos. Ah, lo que me queda sería los 7 doceavos de este nuevo resto. Profe, de este nuevo resto. ¿Ya? ¿Qué más? Una persona, adicionalmente, ¿cuánto gana? Dice que hereda, pues, o sea, va a recibir, ¿sí o no? 60 mil. ¿Ocho? 60 mil. Ahí está. Y de este modo, la pérdida se reduce en la mitad de la fortuna inicial. O sea, si la pérdida se reduce en la mitad, ¿cuánto es lo que realmente te queda? Oye, si has perdido la mitad, ¿qué parte te queda? La otra mitad, pues, ¿sí o no? Si pierdo los 3 octavos, ¿qué parte me queda? Oye, estoy bien fin, ¿no? La fracción que me falta para sumar 1, pues, ¿sí o no? Si he perdido la mitad, ¿qué parte me queda? La otra mitad. Si pierdo los 3 octavos, ¿qué parte me queda? Los 5 octavos. Si pierdo los 3 séptimos, ¿qué parte me queda? 4 centavos. 4 centavos. O sea, la fracción que hace la suma sea 1. Ah, profe, dice claramente, la pérdida se reduce en la mitad. ¿Qué quiere decir? Que lo que me queda, lo que me queda, tiene que ser la otra mitad de la fortuna. ¿Qué tenemos que hacer? Operar. Profe, pero acá está algo fácil, mira. Octava, octava. Hasta ahí llegué, profe. Ahora, ¿acá sale cuánto? 35. O bueno, si quieres, opéralo de frente. ¿Cuánto vale X? A ver, te creo. ¿Lo han operado? ¿O quieres que yo lo opere? Operarlo tú. Ya, oye, hasta yo operar. ¿Qué más oye? A ver, todo eso, ¿no? A ver, 5 por 7. 35 arriba y abajo. El 8 ya se fue. ¿Te queda cuánto? ¿108? 108. Ya veo operando, ¿ah? Esto sería cuánto? 60.800. Y acá te queda X sobre 2. Pero X sobre 2, para que sean fracciones homogéneas, mira. Para que sean fracciones homogéneas. Así quieres, ¿ah? Por 54. Por 54, ¿sí o no? Ahora, si me pude pasar a restar, sería 54X menos 35X, ¿sí o no? Sería 19 sobre 108. ¿Me entiendes por qué o no? Esto es igual a 60.800. Ya, amiguito, ya está más fácil. Puedes operarlo, ¿no? Ya dime cuánto vale. Ya. Prope, terminen dos ceros. A ver, divide pues 608 entre 19, nada más. No sé qué te vas haciendo. Amigo, estás bromeando, ¿no? Sale 32, ¿sí o no? Oye, 608 entre 19. 32, ¿sí o no? O sea, te va a quedar ¿cuánto? 3.200, ¿sí o no? Multiplicado por 102. 3.200 es igual a 20. La fortuna, ¿cuánto sería? ¿Cuánto te lo digo? Ya, 345.000. Es la que tiene 6. ¿600? ¿Seguro? Sí. A ver, profe, ¿por qué? Mira, va a terminar en dos ceros. Y en un 6. ¿Y termina en cuánto? En 6. O sea, termina en 600. Y la única que la veo que termina en 600. ¡Profesor y champero! Claro, ahí está la... Eso sería la cara. ¿Están más de acuerdo? Supongo que hicieron eso, ¿no? La 9. Ah, obvio, profe. La 9. A ver, vamos a mover para acá la 9. Lo que estaba al inicio no tanto. Ya, mira. La 9. Al entrar en una tienda comercial, gasté las dos terceras partes de lo que tenía en ese momento. ¿Ya? ¿Tú sabes cuánto tenía el inicio? No. Al inicio, yo voy a decir que tengo X soles. ¿Ya? Si hubiese llevado 210 soles más, 210 soles más, y hubiese gastado la misma fracción de mi dinero, habría gastado entonces un cuarto más de lo que realmente llevé. ¿Cuánto dinero llevé? Lo que llevé al inicio, ¿cuánto fue? X soles. Profe, plantealo. ¿Qué sería? Yo voy a decir que hubiese llevado 210 soles más. ¿Dices o no? Escúchame. Si hubiese llevado 210 soles más y hubiese gastado la misma fracción de dinero, ¿cuánto gastaste hasta el inicio? Dos. ¿Qué fracción? Dos tercios. O sea, si gastas esa misma fracción, dice, los dos tercios, pero de este nuevo monto. ¿Cuál es el nuevo monto? Lo que llevé al inicio más los 210 soles que voy a llevar. X sola. ¿Cuánto hubiera gastado? Si hubiese gastado la misma fracción de mi dinero, habría gastado entonces un cuarto más de lo que realmente llevé. Oye, si gasté un cuarto más de lo que realmente llevé, ¿cuánto gasté? Oye, voy a hacer un cuarto más, un cuarto más, un cuarto más, un cuarto más de lo que realmente llevé. ¿Cuánto gasté? Cinco cuartos de X. ¿De X? ¿Sí o no? Sí. ¿Se entiende por qué o no? Es un cuarto más de lo que realmente llevé. Lo que llevé al inicio, ¿cuánto es X? Más un cuarto. Más un cuarto. ¿Dices o no? Sí. Abre. ¿Sí o no? Ya, opera. ¿Cuántos dan X? Ah, seguro. Hay que operarlo por si pasa. A ver qué pasa. A ver, vamos a comprobar. Doscientos cuarenta, a ver, confiante en él, ¿cuarta sería cuánto? Sesenta. Sesenta. Por cinco, trescientos. Acá dos cuarenta, cuatrocientos cincuenta, ¿sí o no? Entre tres, ciento cincuenta. Por dos, trescientos. Cumple la desigualdad. ¿X vale cuánto? Doscientos cuarenta. Para operarlo, confiante en él, esa sería la respuesta. La clave sería dos cuarenta. Pregunta número nueve. Ah, pregunta número diez. Al menos estás atendiendo en la numeración, ¿no? Al menos, ¿sí o no? Y a la hora, al fin de despertar. Dice. Un estanque puede ser llenado por un caño A, por un caño A, en veinte horas. Un caño B, en quince horas. En quince horas. Y un desagüe C, dice, un desagüe C, ¿cómo se llama? C, ¿le parece? Que es un desagüe. Lo vacía en ¿cuánto tiempo? Doce horas. Puedes alojar el líquido de todo el estanque en doce horas. O sea, lo vacía en doce horas. Profe, la pregunta ¿cuál es? Si estando vacío el estanque se abren los caños A y B, además del desagüe, uno por uno, con intervalos de tres horas. En ese orden. O sea, ¿qué quiere decir? Se abre el caño A, luego de tres horas ¿qué se abre? El caño B. Y luego de tres horas ¿qué se abre? El desagüe C. Entonces, y comienzan a funcionar todos a la vez. O sea, profe, ¿qué quiere decir? Que las tres primeras horas va a trabajar ¿quién? Solo el caño A. Las tres horas siguientes, A y B. Y las tres horas siguientes, a partir de ese momento, trabaja A, B y C. Y no sabemos cuánto tiempo. La pregunta es, ¿en qué tiempo se genera todo el estanque? Profe, no sé si te habrás de enseñanza aritmética o método práctico, sacándole MSM. ¿Sí o no? Ya, profe, MSM, a ver, ¿para qué, profe? MSM, ¿de quién? De veinte, de quince y de doce. Dime, ¿cuándo es? Cuarta, cuarta, cinco, tres, cinco, tres. No, MSM. Cinco, quinta. Sesenta, no la hagas caso, señor. Ya, pero de frente me ha hecho, ¿cuál? ¿No me ha dicho eso, señor? Sesenta. Está loco, señor. No le hagas caso, no le hagas caso. Está loco, la, sesenta, señor. Yo pedí el MSM. Sesenta. Ah, ya, profe. Sesenta. Quería. Yo voy a decir que este sesenta sea toda la obra. Profe, ¿qué está hablando? Toda la obra, mira. Toda la obra sea como sesenta K. Me dio que salen de sesenta y haber sacado MSM de los tres tiempos. Ahora, mira. En una hora. Si toda la obra es sesenta K, y él lo hace en veinte horas, toda la obra, en una hora, ¿qué haría? La veinteada parte, ¿sí o no? Divide este entre veinte. Tres. ¿Tres qué? Tres K. Él divide sesenta entre quince. ¿En una hora cuánto haría? Cuatro. K. ¿Se entiende por qué o no? Acá divide sesenta entre doce. Cinco K. Cinco K. Pero ahí le pones signo negativo. Y tú dirás, ¿por qué? Porque es el desagüe. ¿Y el desagüe qué te hace? Perder líquido. ¿Y los callos qué hace? Llenar. Por eso es signos positivos, se sobrevienen, que no hay necesidad de colocarlo. ¿Se entiende por qué le pongo signo negativo? Porque él te hace perder. ¿Sí o no? Profe. Profe, ahora la pregunta es, ¿en cuánto tiempo se llenará qué? Todo, todo el estándar. Profe, ¿qué hago? Ah, ya. El caño A, recuerda que las tres primeras horas, las tres primeras horas trabaja solito. Sí. Recuerda que los caños se abren con intervalo de tres horas, incluido también el de salvo. Pásan estas tres horas y tienen trabajo juntos. A y B. A y B, o sea, sería 3K más 4K. Más 7K. 7K. ¿Durante cuánto tiempo van a trabajar? Tres horas. Ah, y todos por tres. Tengo o no tengo razón. Dicen con intervalo de tres horas cada uno, ¿sí o no? Sí. Profe, ¿y luego de eso qué hago? A partir de ese momento, se abren todos los caños y el de salvo, ¿sí o no? Sería... Dos K. ¿De frente, ¿sí o no? ¿De frente lo pongo? Sí. Pero por si acaso, para que la gente aprenda. Sería 3K más 4K menos 5K. Y ahí sale, ¿cuánto? Dos K. ¿Durante cuánto tiempo van a trabajar? Tres horas. No. Durante un tiempo, T. No se sabe. Durante un tiempo, T. Está volando el amigo. A ver, a ver, se va a ubicar. Pasa la voz para el primer pausa, ¿ya? Porque está corriendo el tiempo, ¿está bien o no? Ya, ya dice. Profe, A. Dice con intervalo de tres horas por el ciclo. Ah, ya. Las tres primeras horas solo A. Las tres siguientes, A y B. Y a partir de después, luego de esas tres horas, trabajan bien. A, B y C. Desagro. Pero ¿de cuánto tiempo? No lo sé. ¿Para que hagan qué? Toda la hora. ¿Cuánto es toda la hora? 60K. 60K. A ver, opera esto, a ver. De frente a ver. 9K. 9K. ¿Acá cuánto sería? 7, 20K. Igual a 60K, ¿ya? Igual a 60K. ¿Cuánto sale acá? 21K. ¿Acá sale cuánto? Dime, Jules. 7 por 3, 21K. Más 9. 30K. Ya pasa a restar. 30K. 30K. O sea, te queda lo siguiente. T, ¿multiplicado por cuánto? Por 2K. Por 2K. Es igual a 30K. 30K. Dime, ¿cuánto vale T? T vale 15. T vale 15. Dime, ve la pregunta y cuál sería tu clave. ¿En qué tiempo señará todo el estanque? ¿Cuál sería tu respuesta? 21. ¿Cuál es tu respuesta? 21. 21. Muy bien. Profe, ¿pero por qué 21 si le sale 15? Recuerda que es 15 más 3 más 3. Incluso le puse otro color para que te des cuenta que este eran los tiempos. ¿Sí te diste cuenta ese detalle, no? No. Ah, sería 3 más 3 más 15. La clave, ¿cuál sería? 21. Otro. Preguntas así suelen venir en el examen de admisión. Ya, vamos a hacer una pregunta similar. A ver, ejemplo. Vete a la pregunta número, a ver, 10 de la tarea. Vete a la 10 de la tarea. Gracias, sí, vencima, mira. La 10 de la tarea dice, estando vacío un cilindro puede ser llenado solo por el caño A. Mira, mira, solo el caño A en 10 minutos. Ya, minutos. En 15 minutos si emplea solo el caño B. En 15 minutos si solo emplea el caño B. Y en 30 minutos si solo empleáramos el caño C. Profe, ah, los 3 en este caso son caños. Ya está. ¿En cuántos minutos se llenará todo el cilindro si se emplearan en forma simultánea los 3 caños? A ver, profe, sacamos MCM, ya de frente. MCM, ¿todo esto cuándo es? Oye, no seas malo, ¿ah? 30. Y ya lo piensan, ¿no? Oye, ¿sabes sermética, no? 30 absorba el 10 y al 15, porque este es 10 por 3 y este es 15 por 2. 30 por 1. ¿El MCM cuándo sería? Ah, ya, profe, nada, roche. 10 de 15 y de 30, su MCM ¿cuándo sería? Entonces, hemos dicho que el MCM, ¿qué sería? Toda la obra. Toda la obra que sea con cuánto. 30. ¿30 qué? 30. 30 acá. Oye, si esto lo hace en 10 minutos él solo, en un minuto ¿cuándo haría? 3. Divide, 30 entre 10. 3. 3K. Sion, divide acá. 30 entre 15. 2. 2K. 30 entre 30. Ah. ¿Le pongo signo negativo acá? No. No, ¿por qué? Porque en este caso son 3K, no hay desagüe. ¿Cuándo la suma? En un minuto ¿cuándo sería? 3K, más 2K, más K. ¿Cuándo la suma? 6K. Trabajando los 3 a la vez un tiempo T, debe arrojarme toda la obra, que es 30K. 30K entre 6K. 5. Entonces, ¿qué significa? Nada. Que en 5 minutos llenaría el estanque trabajando los 3K a la vez. ¿Se entendió el método? Sí. Es bien fácil. Cierto es cierto. Se saca MCM. A ver, una vez más, una más. La 8. Profe, la última y terminamos. La 8. Ya. La demás pregunta la revisa en el canal. Ahí está, amiguitos. No sean guapos. ¿Ya? Yo me mando grabar. Ahí para ustedes. A ver. La 8. Un caño dice puede llenar un depósito en 2 horas. Ya mira. Un caño A lo llena en 2 horas. El otro lo puede llenar ¿en cuándo? 3 horas. Oye, 3 horitas. ¿Ya? Y si se vacía por un desagüe. Desagüe. Ese desagüe llamémosle C. ¿En cuándo se vacía? 6 horas. En 6 horas. Ya, profe. ¿En cuánto tiempo se generará el depósito con los caños y el desagüe abierto simultáneamente? Ustedes se abren todos a la vez. Oye, acá sí está fácil. ¿A? ¿MSM 2, 3 y 6? Sí. Ahí está, ahí. Al fin una, güey, ya. De la obra, ya. Toda la obra es en...